Perdón por ser un bandido Lo malo que no se me quitará Así llegaré hasta la tumba carna Perdón por ser un bandido Lo malo que no se me quitará Así llegaré hasta la tumba carna Yo pues nada me detengo, sé lo que quiero y por eso lucho Aunque me tiren en mi día varios culeros Ando bien pilas pa' el traicionero Cuando quieran pues sobre él no existe el miedo Este perro está loco y de sangre quiero que estén escurriendo Solo a Dios le pido el perdón Solo conoce el motivo de por qué así soy Sin sentimientos y trayendo roto el corazón Pero ya nadie me frena Loco estoy de la tatema Estoy bien puesto pa' lo que venga Son más malo que bueno escúchame nena Aquí todos me miran mal Como si fuera un criminal Eso no es raro Pa' que lo sepan a mi todo me da igual En mi vida todo es malo Aquí todos me miran mal Como si fuera un criminal Eso no es raro Pa' que lo sepan a mi todo me da igual En mi vida todo es malo Perdón por ser un bandido Lo malo que no se me quitará Así llegaré hasta la tumba carna Perdón por ser un bandido Lo malo que no se me quitará Así llegaré hasta la tumba carna Perdón por ser un bandido